Gracias, muy buenos días, tómelo con calma, espero que esté teniendo en este lunes un muy buen inicio de semana, tómelo con calma, le digo nos esperan 39 grados de temperatura, pero mire hablando de temperatura y de calor, tres noticias principales calentaron el ambiente durante el fin de semana aquí en Nuevo León. No me refiero necesariamente a la decisión legal, a este recurso legal que comenzó o que provocó que este fin de semana saliera de la prisión preventiva Jaime Rodríguez Calderón después de tres meses, ya que el proceso está abierto, aunque ayer Víctor Olea, el abogado, nos dijo en cambios que lo que sigue es echar abajo la vinculación por completo. Pero más allá de eso, calienta sin duda confirmar que en medio de la crisis del agua que hoy vivimos, hay vivales robándosela para sus ranchos allá por la presa El Cuchillo. Mira estas imágenes, son imágenes que apenas se acaban de publicar, algunas de ellas en las redes del gobernador. Y vea cómo esto es lo descubierto ayer, tenemos más imágenes, ahí está la cantidad de agua robada en los ranchos, la felicidad en uno de estos ranchos para toda una familia, para la gente. Esta felicidad que no se parece en nada a la situación que enfrentamos la mayoría de los ciudadanos en las colonias, eso calienta. Hay una fotografía ahí del propietario de uno de estos predios, obviamente se le protege la identidad, pero ya está siendo investigado. Si tenemos la fotografía, ahí está, con unos menores. Bueno, le digo, en estos ranchos se vive una felicidad que calienta a la gente que no tiene nada de agua. Ya advirtió el gobierno que van por más y hoy habrá más novedades. Pero bueno, calienta también la noticia que dio ayer la Fiscalía de Nuevo León, que acabamos de romper un récord histórico de delitos en el estado de Nuevo León. En mayo se superaron los números llegando a 9,787 delitos, nunca habíamos tenido un mes así, es histórico. Y para acabar de calentarnos y ponernos a pensar, ayer salió Alfonso Martínez Muñoz, el secretario del Medio Ambiente, y dijo que la temperatura de Nuevo León ha subido 1.7 grados en el estado, más allá de lo considerado por el Acuerdo de París. Pero mire, si el cambio climático hablara, diría, ¿y yo por qué? ¿Yo qué culpa tengo de lo que vive Nuevo León? La crisis actual del agua, respetando, claro, a don Alfonso, La crisis del agua es por una sequía hidrológica combinada con el aumento de una demanda de una ciudad que ha crecido mucho y agravada sobre todo, don Alfonso, con todo respeto, por una mala gestión del agua y una sobreexplotación de esa presa de la Cerro Prieto por parte de la anterior y de la actual administración. Política, pues, cosas de políticos, no necesariamente el cambio climático. Sí es cierto, ha subido la temperatura, pero eso no es, esa no es la causa y lo sabemos, y lo sabemos todos de que estemos sin agua. Se debe a gobiernos incompetentes y a políticas de políticos. Noticias que calientan, hay que enfriarnos y que nos vaya mejor. Muy buenos días. Muy buenos días.